Es muy importante que nos oyen a difundir la siguiente información. Adriana Garcias Leiva, actual presidenta del Comité Distrital Electoral de Zitácuaro, es una ex empleada del Ayuntamiento de Zitácuaro, es decir, tiene vínculos directos con Carlos Herrera Tello y hoy se están enfrentando grandes dificultades para terminar el cómputo distrital en ese municipio. Existen actas que tienen graves inconsistencias, de las cuales esta presidenta vinculada a Carlos Herrera Tello no ha permitido que se abran los paquetes electorales para que se realice el voto por voto. Los partidos de PT, Morena, Movimiento Ciudadanos, Redes Progresistas y también el partido Encuentro Social están pidiendo que se mueva este cómputo a Morelia y que se quite esta parcialidad que le está dando esta persona en favor de la coalición PRD-PRIPAN. Es importante que difundamos esto y que le exijamos al Instituto Electoral de Michoacán imparcialidad en todas las cuentas. Mi nombre es Misael García y me pueden seguir en mis redes sociales.